¡Suscríbete al canal! Mis amigas, cada una con un hijo Yo con los dos, hubo un momento Luego nos fuimos a cenar Mira, hubo un momento que yo pensaba que había corrido Dos maratones O sea, una no, dos, todo un dolor de cabeza Y justo nos sentamos a la mesa Para que ya se sentaran a la mesa Les pusimos los móviles De eso vamos a hablar hoy De los niños y de las tecnologías A ver, nosotros hemos cometido muchos errores Como padres primerizos y como padres no primerizos Y seguiremos cometiéndolos, ¿vale? Pero también hemos hecho muchas cosas bien, ¿eh? No os creáis Y nosotros no, cuando salimos a comer y a cenar por ahí No solemos poner ni la tablet No nos llevamos nunca el iPad No ponemos nunca el móvil Héctor casi no ve el móvil Ni ve nada porque no le hace caso a las tecnologías Pero por contra Para comer muchas veces ponemos el iPad en la mesa O sea, Oscar está muy acostumbrado para cenar Bueno, para desayunar ya se lo hemos quitado Pero para cenar está muy acostumbrado a Tráeme el iPad, tráeme el iPad Ahora estamos intentando enmendar nuestros errores Y entonces ya casi no cena con el iPad Igual cuando ya está acabando Que ya está como muy cansado y tal Ya sí que se lo ponemos Pero en la mesa, error ¿Te gusta esta camiseta para papá? Mira, mira, mira ¿Para carnavales? ¿Carnaval? Esto para ir a trabajar Sí, claro ¿Esta o esta? ¿Cuál mesina? Esta es para la cena de Navidad de la empresa Total, que como esta mañana ha habido un poquitín de bronca Tenemos un niño mimoso ¿Verdad? ¿Quieres ir en brazos de mamá? Sí 17 kilos Es que son 17 kilos Muy fuerte no Muy fuerte no ¿Y cómo te cojo? Ya, pero es que yo soy muy fuerte ¿Cómo soy de fuerte? No es Y lo cierto es que de las nuevas tecnologías Hay que aprovecharse Porque, pues eso Estamos en una era tecnológica En la que los niños nacen con un iPad Y con un móvil pegado Y tiene cosas muy, muy buenas O sea, hay cantidad de juegos para el iPad Interactivos De aprendizaje Y para jugar juntos Toda la familia Que te enseña los colores Te enseña los números Te enseña las formas Te enseña la motricidad fina Te enseña un montón de cosas O sea, que incluso hasta Hay juegos para el iPad y para el móvil Que son buenos Y que bien limitadas las tecnologías Hacen bien, ¿eh? No hacen mal Pero luego la verdad Es que ves Cada niño Pegado Horas y horas A la iPad Y da una pena ¿Verdad, Sebas? ¿Qué? Que digo que las tecnologías Tienen cosas buenas Porque hay un montón de juegos Que ha utilizado Oscar Que le han enseñado un montón de cosas Sí Pero que luego ves cada niño Pegado a la iPad Sí No, no Nosotros estamos intentando Limitarlo lo máximo Yo creo Porque hay que intentar Reducir las horas Porque al final La tendencia natural Es que pasen de una hora a dos De dos a dos De dos a tres Y ellos van demandando más Cada vez demandan más Claro, es como Meditan más, dos Hablando de las nuevas tecnologías Hemos acabado en la tienda Apple Es que a Sebas se le Se le ensuncia el cargador Y no puede cargar el móvil No me he cambiado de ordenador Lleva muchos años Tenemos que cambiar el ordenador Que tiene seis años Y le estamos metiendo una caña Para evitar que te mueres Claro Cambiar el ordenador es Una pasta Y mi móvil está muriendo también Pero mi móvil hasta que no diga Hasta luego Lucas No se cambia Que es lo que nos va a pasar Con el ordenador El ordenador en cuanto que se apague Porque lo necesitamos Para editar los vídeos Date cuenta Que es que él edita todos los días Porque aparte de Nuestros vídeos que hacemos Para el canal Él también edita O sea, él también tiene Sus trabajos de edición Entonces el ordenador Tiene una caña que no veas Que son tres mil euros Y el móvil son ¿Cuánto es el móvil? El móvil, bueno Salió carísimo ahora Arrea vecina Que casi que nos sale mejor Comprar un décimo Para la lotería Nos quedamos sin móvil Y sin ordenador Cariño Y el iPad que tienen estos Que lo utilizan un montón Es el iPad 2 O sea, no ha llovido Desde el iPad 2 Anda que no ha llovido ¿Cuántos años tiene el iPad 2? Wow Yo he saltado tan alto Que he tocado ahí arriba Sí Sí El uso de las tecnologías Nosotros pensamos Y en esto estamos de acuerdo Pensamos que debería Entrar dentro del criterio De uso de las tecnologías De la familia Es decir En mi casa se utiliza La tele La radio El ordenador El móvil El iPad Se utiliza un montón de cosas Entonces Si yo utilizo todo eso No le voy a privar a mi hijo De utilizar tele Ordenador iPad No O sea Si en casa se utiliza No tendría coherencia Que a él no le dejara utilizar El iPad O Que no le dejara jugar A un juego de mi móvil ¿No? Pero el uso está limitado A ciertos ratitos Y cada vez Estamos cortando más Los ratitos Y el uso Muchas veces No solamente es De ellos Con el iPad Y yo haciendo otras cosas Sino que Muchas veces Jugamos o vemos algo juntos O por ejemplo Cuando buscamos las canciones De los cantajuegos Para luego poner las canciones Que a él le están encantando Los cantajuegos Pues la ponemos de fondo Y las cantamos O sea Quiero decir Que se puede hacer Muy buen uso De las tecnologías Y luego también Jugamos a los coches ¿Verdad? O sea Hacemos puzzles Jugamos a los robots ¿Eh? Ponemos todos los peluches Y los sacamos Y luego los volvemos a meter Hacemos el escalestre O sea No solamente hay que jugar Con la tecnología Hay que jugar Hay que fomentar el juego también De tirarse en el suelo Tirarse en la alfombra Pintar también También nos ponemos en la mesa Y pintamos ¿Verdad? Y también aquí mi amigo Me ha pintado Los Las cestitas De la habitación De Oscar Que son blancas Lo que nunca ha hecho Oscar Bueno pues me las ha pintado ¿Eh? Porque es que tiene una vena artística Que le encanta ¿Quién me ha pintado? ¿No? ¡Ay que mentiroso! A ver ¿Eh? ¿Y lo que mola llegar a casa Y ponerse el pantalón del pijama? Calentito Calentito ¿Lo ponemos el pantalón? ¿Eh? ¿Para estar por casa? ¿Te vas a poner tú? A ver ese culo A ver ese culo Y lo que nos ha costado Que Oscar vea Que siga cualquier cosa De dibujos O de algo Es que Oscar no Seguía ningún Yo que sé Los niños veían a la patrulla canina Oscar no veía a la patrulla canina Le costaba un montón Seguir los dibujos Y Y ahora ya Los sigue ¿Sabéis lo que pasa? Que también yo creo Que en invierno ya Las tardes estas de invierno En las que te tiras todo el día en casa Como que Tiras más De poner una película ¿No? Es como más un plan casero Poner una peli O hacer algo así En plan Con la tablet Total Pero nosotros En cuanto que sale un rayo de sol A la calle O sea A moverse A correr Con la moto Con la bici Con el patín Con lo que sea Pero a gastar Y este año Porque aún todavía es pequeño Oscar Pero el año que viene Le queremos apuntar a algún deporte Queremos Bueno ya os lo dijimos Que él eligiese el deporte Pero nos encantaría Que fuera padel Que a nosotros nos gusta jugar al padel Que nos encantaría Yo que sé Pues llevarle A lo mejor Alguna tarde Al sanadú A que haga un poquitín De snow Que también está súper bien Que por las tardes Hacer snow Ahí en el sanadú Está súper bien también Yo que sé Lo que él quiera ¿Sabes? Si él quiere hacer natación Pues natación Y de momento Este año Pues con el tema de Héctor No le hemos apuntado ningún deporte Pero le vamos a apuntar Y a Héctor también Porque nosotros somos Nos encanta el deporte Y nos encanta que los niños Hagan deporte Mirad una cosa Que les encanta a los dos Es que cuando yo estoy cocinando Les subo A que me ayuden Héctor tampoco me ayuda mucho La verdad Pero bueno Si corto trocitos de zanahoria Él va cogiendo los trocitos Y va jugando con ellos Y Oscar cada vez me ayuda más Le encanta ayudarme en la cocina Y en la cocina No solamente a cocinar Sino por ejemplo Cuando voy a quitar un fregaplatos Pues él va cogiendo los tenedores Los cubiertos así de plástico Que él tiene que meter en su botecito Su plato de plástico Sus cositas así Que él Sus tazas Que él relaciona Que son suyas Las va cogiendo Y le encanta ayudar Y luego Por ejemplo Otro tema Que también les gusta mucho A los dos Es Pues cuando acabamos de comer Bueno Héctor Estamos intentando iniciarle ahora Es Cuando acabamos de comer Ti, 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 ti Llevar la comida O sea Los platos Y los vasos Y tal Los echan en el fregadero Que son de plástico Pues que los echan en el fregadero Y ahora estoy empezando Con Héctor Que con Oscar Ya lo hacía Y él ya lo hace Es Cuando yo le quito el pañal Se lo doy Y le digo A tirar Y ya él me dice A tirar Entonces lo coge Ti, 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 ti Y le llevo aquí al cubo Y hace pum Y lo tira Entonces bueno Son actividades del día a día Que estás haciendo con ellos Y que no estás poniendo Nada de tecnología Sino que tú estás haciendo Cosas con ellos Incluyéndose en el día a día Y haciendo cositas con ellos Que también estás Enseñando Porque yo siempre digo Que es más difícil educar Que mal educar O sea Es mucho más difícil educar Ya os lo digo yo Mucho más trabajoso Y mucho más concienciudo Y mucho más constante El educar Que el no educar Porque yo para mí Le dejo la tablet puesta Todo el día Y apañado Poner la mesa Poner la mesa Es un juego Súper divertido Quitarse los calcetines Y ponerse los en la cabeza También ¿A que sí? Pero no Poner la mesa Yo me acuerdo que Uy Que se desenfoca A ver Uy con la luz Que tengo yo aquí Por Dios Que no sea por bombillas Que yo me acuerdo Que Oscar Empezó a prenderse Tenedor Cuchara Poniendo la mesa Porque todos los días Será A ver que falta El tenedor La cuchara Y entonces él ya lo decía Y este repite Un montón de cosas ya El otro día Cogió unos bastoncillos míos De De desmaquillarme Y me dice Solamente en la boca Y me dice Galleta ¿Ah? Digo anda Galleta Hola 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 chico También he contado Alguna vez Que como Oscar No fue a A guardia Hasta el 2-3 ¿Vale? Pues yo primero Le llevé Con 7 meses A Bebeteka Que tienes que coger Y luego le llevé A Pequeteka Entonces tengo Todo el repertorio Del cancionero infantil Lo tengo yo ¿Qué queréis? ¿Por qué queréis? El pichirilo El caballo pichirilo Que es un archiconocido Caballo pichirilo La araña arañita Gotita de agua Tenemos todas Bueno pues Héctor Está empezando a prendérselas ya También Porque cantar Y bailar Es súper Súper Educativo A colación De lo de Quitarse el calcetín Vestirse Y desvestirse Para ellos es Vamos Es un súper juego O sea Quitarse calcetines Ponerse calcetines ¿Qué ha pasado? Calcetín Calcetín Espera Que te vas a quitar el calcetín Que no llevas Ahí Mirad Que juego más entretenido A ver Calcetín ¿Qué? ¿Qué hacemos? Pumba Ya está ¿Y qué te has quitado? ¿Cómo se llama? Calcetín Bueno También Calcetín Alá Al suelo Pues eso Quitarse La ropa Ponerse la ropa Oscar Tiene tres años Y lleva ya Un montonazo De tiempo Abrechándose La cremallera De las sudaderas O sea Es súper difícil Y Le encanta A él Probar Experimentar Es mucho más cansado Sí Hay Galleta Quiere una galleta Yo creo que lo que quiere es pan ¿Galleta? Ah no Galleta Sí Pues efectivamente Quiere una galleta Os tomo una galleta Total Que aprenden un montón En su día a día Aprenden un montón Siempre y cuando nosotros Tengamos un poquito De paciencia Porque es mucho más fácil Muchas veces Ponerles la ropa E engancharles Abrocharles La chaqueta Y alá Corriendo al cole Sí Hay veces que las prisas Nos hacen Enseñarles un poquitín menos Pero En el día a día Se pueden aprender Un montón de cosas Y aquí es donde os digo Que tenemos que aprovecharnos De las tecnologías Porque Vosotros sabéis Las frutas Las verduras Oscar se ha aprendido Un montón de De nombres De las De las verduras Y de la comida A base de un juego Que tiene De iPad ¿No? Que tienes que Va cayendo un plátano Plátano Va cayendo una cereza Cereza Y entonces Él lo va diciendo El juego Y nosotros lo tenemos Que ir repitiendo Entonces También hay que aprovecharse De las tecnologías Oye ¿Por qué no? Que para eso están ¿No? Que las tenemos Para hacernos la vida Un poquitín más fácil Y ayudarnos Pero claro Como todo en esta vida Hay que poner límites Mirad lo que está Haciendo ¿Qué es lo que está haciendo? Es que Pensaba que Estaba perdida Aquí Lo consigues o no Loki Sí ¿Te ayudo? No Va haciendo todos Y los va dejando aquí puestos Estos son facilitos Este no Este es dificilillo Y lo hace el solo Y esos dos son facilitos también Y esa es la Veja Ah la veja Esta Esta ¿Cuál falta? Pues Ahora más Falta Esta Le encantan los puzles Le encantan Pero es que Ahora vamos a sacar los de rayo ¿Sí? Sacamos ahora los puzles de rayo Espera Espera que muéstrate Ya Espera Espera que muéstrate Esto Vale Ahora cuando hagas ese Que papá no sabe No sabe hacer los de rayo Tienen unos de De rayo McQueen Que Que son super difíciles Y el tío se los hace él solo enteros Bueno Tengo que ir diciéndole yo cosas y tal Pero se los hace él solo enteros Le encantan Y Héctor todavía Le está Está prolongando la siesta No veas Que pedazo de siesta Se está echando de festivo Ya Estoy grabando los puzles Sí pero 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 no lo toques Porque si no se rompen Vale Estás muy concentrado tú A ver ¿Qué pasa? Aquí estoy Héctor sigue acá o qué Sí Qué tío Oye que hemos dicho Que vamos a hacer ahora los de rayo Que tú no sabes hacerlos Venga Vamos a hacer los de rayo Oscar Madre mía Todo se está hecho ya Todo Oye yo me he hecho ese puzle Uy qué zoom Por dios Que es que ha habido un escape En la siesta Entonces yo me he hecho ese puzle Soy la tonta de las lavadoras De verdad Si me hago 300 lavadoras No pongo ninguna ¿Alguien tiene ropa para lavar? Tengo que poner una de color Venga Que veto otra Ya tenemos los puzles de rayo Que otra cosa súper importante Es Es eso Esto mismo Eso ¿Sabéis lo que es súper importante? Lo que consideran los niños también muy importante Hablar de tú a tú todo el rato O sea Si ellos están en el suelo jugando Pues estás en el suelo jugando Si estamos todos en el sofá Estamos todos en el sofá Si ellos están tirados en el suelo haciendo Mira Ahora le está explicando Oscar Porque yo le he dicho que papá no sabe hacer los puzles Entonces ahora le está explicando Oscar A papá Cómo se hacen los puzles Porque como hay dos tipos de puzles Tienen que ir separando las piezas Las que son lisas Con las que no Y se lo está explicando Y se lo está explicando Y Sebas está tirado en el suelo Y yo también estoy aquí tirada en el suelo No tenemos nada mejor que hacer Mira hola Este tiene piquitos Hay siete piquitos ¿Es para mí? Sí Vale Este es el api Es un charlas Madre mía Claro que sí ¿Os acordáis que antes os he dicho Que nosotros cometemos errores? Pues por supuesto que los cometemos Mirad Una cosa que hacíamos súper mal Y que leímos hace relativamente poco Fue No utilizar Los aparatos tecnológicos Como Como Mediador de un enfado ¿No? O como chupete Es decir Sebas tenía mucha manía Yo cuando estoy con ellos en casa Y tal Pocas veces les pongo la tablet Y tal Pues por eso Porque a lo mejor Él llega de trabajar Y yo estoy cocinando Con ellos Y en casa No está encendida la tele A no ser de que digamos Venga vamos a ver Gru Y nos sentamos a ver Gru Porque estamos viendo una peli Pero si no No tenemos la tele Encendida Ni el iPad Y tal Y sebasca O cuando llega de trabajar Están en su momento álgido De Estoy acabando de cenar Tengo las revoluciones a mil Estoy cansado Y ya están previos a irse a la cama Y siempre llegaba y decía Bueno venga va Vamos a poner un poquito el iPad Para calmar un poco la situación Y claro Leímos hace poco Que Que eso está mal hecho ¿No? Utilizar Pues el iPad O el móvil O tal Como mediador Por ejemplo Lo que hicimos el otro día En la cena Ayer en la cena De Madre mía Tres niños Nos están volviendo locos Tal Venga vamos a sacar los móviles Pues mal ¿No? O sea Igual deberíamos haber intentado Bajar nosotras los Un poquito los humos De que estaban ya un poco a tope Y luego ya Pues premiarles De alguna otra manera O tal Pero Pues eso Y seguiremos haciendo cosas mal Pero Eso por ejemplo Si que ya Hemos intentado Que están muy on fire Y tal Pues los separamos O que Que Oscar se venga aquí Al salón Mientras que Yo me quedo recogiendo La cocina con Héctor ¿Sabes? Así Vamos intentando Mediarlo así Porque claro Si no al final No te das cuenta Pero vas echando como mano Del iPad Y mano del móvil Sin querer Para más cosas De las que realmente Necesitamos No 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 me baja Claro Y le das un besito Vamos a Misión despertar a Héctor No se ve No se ve Espera Despacito Que está muy dormido Siéntate Siéntate Dale un besito No se ve No se ve No se ve No se ve Hola Bueno, yo me voy a quedar aquí muriéndome de amor un ratito Y ya si eso nos vemos otro día, ¿eh? Porque casi se me caen los lagrimones de la emoción Por Dios, la baba, los lagrimones, todo Hola, gordi Es que no te ibas a despertar nunca, ¿o qué? Hemos quedado con la tata para tomar algo, hijo Y ya es casi de noche Seporrete Pues nada, les mandamos un besito Les decimos, oye, si os ha gustado el vídeo de hoy Darle un like Comentando lo que creáis vosotras Cómo hacéis el tema Ipad, tele, series Dibujos, ordenadores Y demás Que seguro que nos va a venir muy bien Todo tipo de consejos Y ya sabéis, darnos un like, suscribiros Y darlos a la campanita Mira que sueño, por favor Y que tos y que de todo ¿Mandamos un beso? A ver, ¿cómo tiras un beso? Tira un beso Pero aquí, aquí Beso Sí, tiene seis dientes Los mismos seis dientes de siempre Un beso Venga Adiós Adiós I just want you I just need you I don't know what it is you do No, 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 no